¡Hola amigos! Bienvenidos al canal de 8BitPlayers. Estamos jugando el día de hoy Pokémon Espada. Continuamos con nuestra aventura, con nuestro viaje Pokémon aquí en... Estamos saliendo... salimos de Pueblo Ladera y estamos ahorita en el Bosque Lumiguinto Donde en el capítulo anterior encontramos unos cuantos Pokémon Y ahora vamos a tratar de descifrar como salir de este bosque para poder llegar a la siguiente ruta Por lo que veo aquí hay varios entrenadores, por aquí este cocinerito, pero vamos a pasar de él Aquí hay un duendecito mágico, aquí hay un poco de vegetación, pero no hay paso por ahí Vamos a tratar de darle toda la vuelta, a ver si por acá encontramos algo Ok, esto es un caminito también, vamos a seguir Un poco más Ya atrapamos bastantes Pokémon en el episodio anterior, así que vamos a tratar de avanzar lo más posible Ahí hay un grupo de entrenadores que nos quieren desafiar a unos combates Arriba hay una Pokéball, aquí no hay nada Así que podríamos seguir por aquí Para tratar de evitar a esta gente Y aquí hay una Pokéball, me la voy a llevar Y son dos hiperpociones, bastante bien Ahora por ahí algo brilla Pero para poder llegar ahí tenemos que darle toda la vuelta Aquí está esta señora También vamos a pasar de ella No nos interesa mucho en este momento combatir contra esa señora Lo más importante de este episodio es tratar de llegar a la salida de este bosque A ver, estoy ahorita Creo que llegamos a una nueva zona ¡Órale! Esto es Pueblo Plie Y este pueblo estaba escondido Entre la espesura del bosque Y estamos viendo el estadio Y estamos viendo que todo es muy brillante Esta gente vive entre drogas yo creo Porque esto está bastante, bastante brillante Vean, se escuchan hasta ruidos ahí medio extraños Donde hay pues bastantes Pokémon por todos lados Porque aquí está el estadio Y esto me imagino que es tipo bicho o tipo planta, no lo sé Vamos a entrar a ver de qué va esto Pero este es... ¡Ay! Bien, llegó esta chica guapa Dice, anda tú por aquí rayo ¿Y qué llevas ahí? Cuatro medallas, nada menos Cuidado contigo, ¿no? Mor, mor Su Pokémon que acabe de estado Hasta Morpeco te mira con recelo Espera, para el carro Morpeco Ahora sí va a resultar que te cae bien el tío este, ¿verdad? Que es un rival que no te enteras O es que ya te has olvidado del combate Lo que hay que oír En fin, toma mi tarjeta Gracias a gracias por su tarjeta Tenemos la tarjeta de Roxy Que tiene una especie como de rapado y extraño No sé, tipo... Estos como picos en el cabello Que se ven bien extraños Muy bien Si no miras con esa tarjeta Con esa jeta Es lo que hacen los rivales No es que ahora seamos amiguitos Por cierto, cada vez que quedamos menos en el desafío Así que me imagino que nos veremos en las caras en la cancha Ya verás como tengo razón A veces me complica un poco aquí el idioma en Pokémon Porque es bastante extraño como está escrito Hola, entiéndote que tienes un buen día Pues puede ser aún más redondo Un regalo de Bolifacio por la Face Para un chico con pinta de enamoradizo Toma, carambola Nos dio una Amor Ball Gracias, amigo Gracias, amigo Ya sé Las Amor Ball sirven para qué? Cuando atrevemos un Pokémon Nos quiere mucho Vamos a avanzar Y vamos a irnos directo al desafío Pokémon Bienvenido, aspirante ¿Quieres afrontar el reto de nuestro gimnasio? Por supuesto que quiero En este caso dirígete al vestuario para ponerte el uniforme Si eres más que amable Más que una misión Te espera un examen muy concienzudo Que medirá tus cualidades Muy bien, vamos a cambiarnos Y vamos a afrontar entonces este nuevo desafío Así que señora, muévase para allá Buena suerte, buena suerte Gracias No la necesito Se hace para un lado Y ahora sí ya podemos entrar al desafío De este estadio gimnasio Y esto es tipo Ada Yo creo, ¿no? O tipo bicho No lo sé Y vean Ahí está la señora esta Extraña Y dice He de aquí Mi desrosado Aspirante Por lo que respecta A la misión de gimnasio Debo decirte Que también supone Una especie de audición Ya que estoy buscando Sucesor Pero no tienes por qué Preocuparte Es muy sencilla Consiste únicamente En responder las preguntas De las entrenadoras Que afrontarás en combate Ahora bien No se trata de combatir E irse de rositas Existe una pequeña particularidad Si hierras la respuesta Bajarán las características De tus Pokémon Mientras que si aciertas Como no podía ser De otra forma Van a subir Es lo que tienen Los Pokémon de tipo Ada ¿No te parece? Son tan mágicos Bueno, permíteme Que vea con mis propios ojos Tus aptitudes Ok Este gimnasio Es tipo Ada Perfecto Ya pusimos a Nikito En primer lugar Así que ya podemos Adentrarnos En la prueba Y ahora está Esta señora Tomando apuntes Y tenemos aquí A una chica Bueno, comencemos La audición Para ver si posees Las aptitudes Que requiere un líder Gimnasio Tipo Ada Y vamos a pelear Contra Amelia Amelia Vamos a luchar Contra esta señora Yo creo ya Y saca A este pajarito Que es tipo Ada Y nosotros vamos Con el poderoso Nejito Claro que sí Y vamos a luchar Con Valor Igneo Vamos a empezar fuerte Vamos a ver si podemos Acabar con ella rápidamente Viene ahí la dominada El estilo El remate Y el golpe Más que efectivo Hasta la vista Amiguito Descansa Muy bien Ya derrotamos a uno Y subimos la experiencia Ahora viene Un Slur Pues vamos a continuar Conejito Viene el Pokémon Panquecito Y ¿Cuál de estos tipos Es súper Eficaz Contra el tipo Ada ¿Acero? Hoy sí era acero En latiné No me acordaba La verdad No me acordaba Que era el tipo acero Y ahora sí Entonces vamos a Colocarle Un nuevo Balón Igneo Ahora tipo acero Creo que traigo A Cuervito Cuervito es tipo acero Así que va a ser Más que eficiente Para poder pasar El 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 desafío De este gimnasio Venga vamos Dale un varonazo Ahora sí Viene Balón Igneo Bien Ve cómo la domina Este muchacho Está un crack En la cancha Y adiós Slurp Acabamos de derrotar A otro Pokémon Y ahora subimos Dos puntos de experiencia Cuervito sube De nivel A 40 Muy bien Y le ganamos A Amelia Así que hasta la Hasta la vista Señora Hasta la vista Desconozco Lo que opinará Sally Pero a mí Me has llamado La atención Muy bien Muy bien Ahora se nos viene Otro combate Contra ella misma ¿Qué me estás contando? Soy tu segunda adversaria Olvídate del resultado De la pregunta anterior Conmigo vas a ser Borrón Y cuenta nueva Muy bien Muy bien Así que vamos Contra Roxana Que ha de ser gemela De la otra Porque son exactamente Iguales Y ahora esto Empieza muy similar Este es el Pokémon Que es la pre-evolución Del panquecito Así que vamos A tratar de acabar Con este Swearlix Con otro Balón Igneo Vamos con Balón Igneo La dominada Ahí el estilo El crack El remate El disparo Y vámonos Para su casita Claro que sí Y ahora viene La pregunta Yo creo Subimos de nivel Lo cual está perfecto Y va a sacar A Aromatis ¿Quieres cambiar De Pokémon? Sí Vamos a lanzar A Cuervín Porque es el Pokémon Que nos va a dar La victoria El día de hoy Chicos Este es el Pokémon Que vamos a usar Así que Cuervín Vas para el campo De batalla Vean Está bien chido Este Pokémon Ave Y viene Aromatis A ver ¿Qué pasa aquí? Cuervito Ok Y viene la pregunta ¿Cómo se llamaba La Amelia? Era Amelia La respuesta es correcta Si era Amelia Claro que sí Esta es Roxana Así que vamos a Ponerle Un poderoso Ala de acero Vamos a darle Con todo Y Uy Más que efectivo Es súper eficaz Porque es tipo acero Contra tipo Ada Así que adiós Para tu casa amiguito Subimos de Experiencia Y derrotamos A Roxana Adiós Roxana Nos da Dinerito también Tú no te obsesionas Por acertar Y lánzate Con decisión Muy bien No sé muy bien ¿Qué dijo? Ahora creo que viene El tercer entrenador Que es la misma Yo soy la siguiente Tengo la sensación De que visto lo visto Podrías convertirte En el líder De gimnasio Pero no No quiero ser tipo Ada No me gustan Los Pokémon Tipo Ada No soy tan fan De los Pokémon Tipo Ada Chicos Así que Viene Estefanía Y saca un Morgrem Vamos conejito Y vamos a Ver Si le hacemos Un Golpe Cabeza Vamos a darle Un golpe físico Viene sorpresa Este ataque Que nos va A sorprender Con un ataque Inicial Y viene una pregunta ¿Qué desayuno Todos los días? Dice esa señora Yo digo que Huevos revueltos Uy Claro que si La atiné La atiné La atiné Y ¿Cómo iba yo a adivinar eso? No tengo ni la más remota idea Pero lo adiviné Viene golpe cabeza De conejito Uh Vean que buen golpe Irreverencia No nos hace mucho Y otro golpe cabeza Y derrotamos Yo creo que A este duendecito Venga el golpe Perdón chicos Perdón Ahí está Efectivo Puntos de experiencia Y su benejito De nivel Súper bien Y viene Garder Boire Vamos a continuar Conejito Y sale este Pokémon Así que vamos a Yo creo que Darle un balón ignio Porque es tipo Plantas Hada yo creo No recuerdo muy bien Si es tipo Planta Hada Pero ese balonazo Es más que ese efectivo La reventamos Bien sabrosa Para su casa Adiós Y ganamos Puntos de experiencia Muy bien Y Le ganamos ya A esta señora Si señora Váyase para su casa Organizar una audición En pleno desafío De los gimnasios Es algo realmente Insólito Se ve que La situación de Sally Es Es apremiante Vamos a decir apremiante Porque no tengo ni idea Y creo que ya Ya puedo avanzar Así que ahí se quedó Esta señora Viéndome feo Y ahora Que me dices Ahora si pues Quieres retarla Para salir de tus dudas Si muy bien Adelante Y saludala De mi parte Muy bien Ahora si vamos A el combate Guapo Contra Sally En este Giponacio En este estadio Que está repleto Y vemos aquí El ruido De la multitud Aclamando Y ahí esta señora Está dormida Ya está echando la meme Vamos señora No se me duerma Que tengo que derrotarla Yo pensé que iba a ser Tipo fantasma Como Encanto Que la señora Era la tipo fantasma Más vale presentarse Tarde que nunca Soy Sally La líder de gimnasio Encantada Literalmente Desde mi privilegiada posición He podido ver Como has reaccionado A las preguntas Pues bien El último examen Al que deberás Enfrentarte Será a una servidora Permíteme comprobar En primera persona Si eres capaz De bordar tu papel De entrenador Con tus Pokémon Como actores De reparto Muy bien Vamos a enfrentarnos A esta Adorable Ancienita Vamos Vamos Vean Pobrecilla Apenas si puede Con su propia alma Y lleva este Especie como de pelucha Alrededor del cuello Y los hombros Así que se nos viene Nuevo combate De gimnasio Y va a sacar Un Wisin Uy Pero es un Wisin Versión de Galar Este que parece Como chimenea Lo cual está bien raro Y tenemos El poder Del Del maximizar A nuestro Pokémon Pero vamos a empezar Yo creo que Vamos a empezar Con golpe cabeza Porque ya no tenemos Ataques de tipo fuego Que Me harían falta El golpe no fue muy eficaz Tiene Residuos Que es Un ataque Tipo veneno Y una pregunta ¿Cuál es mi sobrenombre? Ah caray La hechicera Yo creo Correcto Latinamos No bueno Estoy en racha chicos Todas las preguntas Que me avientan Esta señora Las contesto A la primera Sin saber La respuesta De antemano Muy bien Viene el golpe Otro más Y ahí está la patada Y vienen Residuos Muy bien Nos está bajando Ahí la precisión Y ya nos envenenó Lo cual no me gusta Así que Vamos a tener que Uy Voy a intentar Derrotar A esta señora Vamos Vamos Nejito Tú puedes amigo El golpe Y le faltó poquito Creo que ya estamos Fuera de combate Aguanta Aguanta Uy Quedamos a un PS Pero el veneno Me va a matar Muy bien Nos acaba de debilitar El veneno Vamos a lanzar Yo creo que A Spark Amigo Vamos Rífate Ya está Esta señora Un poco Tocada Este Pokémon Ya está un poco Tocado Así que Vamos a meter Un chispa Vamos Vamos chispa Derrotamos Aguizín Puntos de experiencia Claro que sí Y viene Maguil Vamos a cambiar No Vamos a cocinar Porque Maguil Creo que es tipo Tipo planta No sé si sea Efectivo Lo que estoy haciendo No recuerdo Bien que tipo Es ese Pokémon No lo recuerdo Bien Pregunta ¿Cuál es mi color Favorito? El rosa Y No Oye No era el rosa Primera Pregunta Que se me va No me importa Vamos a usar chispa A ver si le hace daño Más o menos Pero lo paralizamos Lo cual está guapo Y entonces Ya podemos Meter otro golpe Más Ahí está Y vamos a meter Un último golpe Para mandar a Maguil A su casita Así que Adiós Ahí está Derrotado Adiós Amiguito Sube de nivel Spark Y quiere aprender Carga No sé que sea Carga Vamos a revisar Recarga energía Para potenciar El siguiente Movimiento Tipo eléctrico También sube La defensa No lo sé Yo creo que no Yo creo que Vamos a pasar De ese ataque Y ahora sí Viene Togekiss No voy a cambiar De Pokémon Seguimos bien Todavía con el que tenemos Esa es la evolución De Dogepi El Pokémon huevito Así que vamos A echarle Una chispita Sabrata Venga el golpe Y ahí está Uy qué eficaz Qué buenazo Súper eficaz Beso de enaje Nos va a quitar Un poco de nuestros PS Para Nos quitó un montonal ¿No? Bueno Nos hizo ahí el lío Bien feo Oh Se rifó Se pasó de lanza ¿Cuál es mi edad? Dice esta señora Pues 88 años Porque usted ya está Bien viejita Está bien ancianita Entonces tiene que tener Bastante edad Vamos a luchar Vamos con Chispa Venga el golpe Venga el ataque Ahí está Híjole Ya fue bastante débil Creo que vamos A caer Con ese beso drenaje Ese Dogepi Me está haciendo pedazos Y adiós Spark Ya tenemos dos Pokémon Fuera Ahora qué vamos a hacer Qué vamos a hacer Podemos lanzar A Noibat Podremos lanzar A Cuervito Vamos con Cuervín De una vez Vamos a probar Qué tanto Puede hacer Contra estos Pokémon Qué bueno que tenemos Un tipo acero Lo cual está Bastante Bastante bien Y vamos a Ir con Ala de acero Ataque tipo acero Para Hacerle bastante daño A este Pokémon Y vean Uy casi Pero su Drenar Es bastante poderoso Poder pasado Viene el golpe Uy pensé que nos iba a drenar Otra vez Pero no lo hizo Y eso nos viene Bastante bien Porque ahí está Lo hemos vencido Lo hemos derrotado Adiós amigo Puntos de experiencia Claro que sí Subimos de nivel Y viene Otro Pokémon Y vean Esta señora Ya se estaba quedando Dormida Así que viene Alcremie Alcremie Este Pokémon Pastelito Que es el último Vamos a luchar Vamos a hacer Un Dynamax Y Maxi Metal Claro que sí Así que es hora De aventar A mi Pokémon Versión Versión Gigantesco Versión Kaiju Venga Así está Cuervito No bueno Vean nomás Ese poder De Cuervito Está listo Se va a venir El golpe Se va a venir El ataque Sabroso Vamos a ver Vamos a ver Si nos va bien Será mejor Que te prepares Dice esta señora Ya se enojó Ya se enojó Vamos Vamos Y saca Su Pokémon Versión Gigante Vean Parece un pastel Parece un pastelote Ok Vamos a acabar Con ese pastel De 15 años Uy Vean Este ataque Debe ser Más que efectivo Uy Casi lo acabamos Estuvo muy cerca De caer Así que Vamos Vamos Muy bien Vamos a ver Si esta señora Va a hacer Dice Gigacolofon Y Nos está dando Ahí Un buen golpe Pero no es muy eficaz Porque somos tipo Acero Así que Vamos a acabar Se acaba de curar un poquito Recuperó sus PS Pero Vamos con Maxi Metal Otra vez Y con esto Terminamos el combate Ahí está Fuera de combate Señora Su Pokémon Ha caído Debilitado Puntos de experiencia Claro que si Y su Pokémon Quedó derrotado Y el mío Quedó Victorioso Muy bien Derrotamos A Sally Y vean Hasta aventó Su varita Mágica La señora Aún nos falta Un poco de rosa Tú y tus Pokémon Forman un equipo Excelente Y nos da dinero Gracias Gracias señora Ahí viene a paso Tortuga Señora Aguas con su cadera No se vaya a caer Y se vaya a fracturar No ha estado mal No ha estado nada mal De todas formas Lamento comunicarte Que no has superado La audición Pero que no te quite el sueño Es una mera cuestión De preferencia personal He tenido una corazonada De buscar al líder De gimnasio futuro En otra parte Es una pena Que no hayas obtenido El papel Pero ten la medalla Hada Como tu consolación O como consolación Gracias señora Por la medalla Gracias Y ahí está Tenemos entonces Ya nuestra quinta Medalla De gimnasio Nos faltan Tres más Para poder Enfrentar El desafío final Ahora podrás Atrapar a Pokémon Desde 45 Y te doy una MT Y nos da Besodrenaje Muy bien Muy bien Tenemos una nueva MT Gracias Gracias señora Y el uniforme Hada Fuchila Ese uniforme Está horrible Menospreciar a la gente mayor No es de recibo Es de cajón Pero por lo menos Es cierto que mi generación Debe ceder El testigo Y no ferrarse A la silla Me sacan de mis casillas Los que me encasillan No sé qué rayos Dijo esa señora Pero ya tenemos Entonces Tenemos que continuar Pero chicos Vamos a tener que dejar El video del día de hoy Hasta aquí Espero que les haya fascinado Que les haya gustado Recuerden darle un gran Gran like Suscríbanse Si no lo han hecho Activen la campanita Para que reciban Las notificaciones Pásense por mis redes sociales Que están apareciendo En este momento Y también recuerden Que los días martes Y jueves A las 7.30pm Hora de la Ciudad de México Tenemos guapos directos Donde estamos jugando Con suscriptores Diferentes juegos Como Rocket League Como Apex Legends Vamos a jugar también Minecraft Y también estamos jugando Una serie nueva De Astrored Así que chicos Sin más Nos vemos Y hasta la próxima Adiosito Goodbye Adiosito 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 Gracias por ver el video.